Venga, voy a grabar esta partida a ver qué tal nos va. A ver cómo de mal nos va. Uh, mucha peña, eh. Mucha peña, sí. Pero la iglesia la tenemos fichada. Deberíamos llegar antes que los demás, porque la tenemos rodeada. Y luego si nos parapetamos en la iglesia hasta que se reduzca el el círculo. Pues igual os podemos meter un poco de presión. Voy a grabar esta partida, a ver si... A ver si lo hicimos un poco. Esforcémonos. Uy, una catana. Vale. Joder, vaya puta mierda. ¿Prefieres tú el rabo o el rabo? No, no, el cambio ya está. Ya tengo un rifle de salto. Vamos para más, te anda. ¡Vamos! Vamos a intentar ir juntos Yo estaba intentando Que hubiese una caza de sangre contra mí Pero no hay tu tía ¿Para qué quieres eso? Tengo que sobrevivir a dos en una partida Para una de las misiones Vamos a jugar Vamos a grabar esta a ver si nos lucimos Siguiente escena Voy a hacer Vale, 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 vale Vale, vale Vale, esto parece que lo limpiaron ya No quedan ni entidades aquí Joder, tengo un equipo muy bueno No, esto no Ah, esos dos Esos dos muy mal Ahí está Tengo un rifle de larga distancia por fin Creo que la caza de sangre la tengo yo ahora Así que igual me podéis proteger Ah, no, no la tengo yo La tiene en la amarilla Tú, vale Y necesito otros dos humanos que están cerca uno del otro Para Tener otra Eso también nos ha quedado Perfecto Seréis desgraciados ¿A quién llamas desgraciados? ¿Y por qué? A vosotros que estáis por ahí corriendo Esa arma me la voy a pillar ya A ver si puedo Uy, hay que pactar bastante ¿A dónde coño? ¿A dónde coño? ¿Dónde estaba? He estado aquí dentro En la tienda de armas ¿A dónde hay un par de humanos? Cuando hacen falta Para tener caza de sangre A la izquierda hay dos Esto debería valer ¿Debería valer? A ver, hay uno ahí Hay otro ahí Si te como a ti No me lo ven No me ven y te quedas bugueado Vale, perfecto Ojo que nos ha avisado de enemy Ya, hoy Allá abajo Vale Muy bien Voy con un rifle desde aquí No se me ocurría nada mejor ¿Aquí hay un más cuerpo a cuerpo? Ya tengo All track, all track Pero voy a intentar llegar por el otro lado Info, abajo Están abajo O arriba Abajo están En la calle Donde estamos nosotros ahora Vale Me he tirado ese Se lo comen ya Vale, listo Sigue habiendo pena Podrías dejarme comerlo Coño Matamos a dos Mira, aquí hay un tercero Bueno Me vale No lo veo Lo mataste, ¿no? Lo maté de un espadazo Y me había un mortal Hizo un dos por uno O era un mortal Porque hay mucha sangre Igual no lo maté Igual no lo maté Allá a lo lejos hay otro Necesito No, no Es un civil Es un civil No hay caso ¿Necesitas? Hay armadura aquí, eh Eso Necesito es mal Y si no, avisa Que te la paso Eh, arriba Ya, ya lo vi Ya lo vi Lo vi Me vieron Mierda, mierda No Qué putada Bueno 5 de 15 Tampoco tan mal Jugando a hacer millones De que te vean Sí, ni tan mal Ya está hecha Ya está hecha Ya está hecha Es una cosa que nos quitamos de encima Bueno Una asistencia Y un muerto 308 de daño Que ni tan mal No me gustó nada El arma esta que pillé El Burstriper Es level 4 ya Venga La de recorrer 4 kilómetros De verdad que no sé Cómo pretenden que la saquemos Pero en una partida En una única partida Sí Pues ya te digo yo Yendo por el borde Claro Y no Te parece que esta vez Vayamos al norte A la zona del Sky este Sí No, vale Uy, esta me gusta más ¿Listo? No, espera Dame un segundo Vale Hice una misión Por cierto No sé si tengo que hacer algo Tienes que hablar otra vez Como el tío Vale Pues voy Un segundo Y este tío estaba Subiendo estas escaleras Por este agujero Y este tío está Y este tío está Lo Hice Y este tío está Agujero Y este tío está Tras Y este tío está Ah, no, vale Es que esta misión no era de este tipo La voy, eh No, esta tampoco Ah, vale, si tengo un check ahí Encima de la cabeza de alguien Creo que no sé cómo llegar hasta allí Seguramente será aquí Acabo de estar Acabo de estar hablando Si no es que el otro que está medio escondido O sea, perdón No, no, ese es, pero justo acabo de estar hablando con él Igual tenía que volver Si, tienes que hablar varias veces hasta que te digan tonterías Te decía que el otro era OVNIS El otro que estaba medio escondido Vale, cuidado Ahora ven, listo Perfecto Pero sigo necesitando encontrar los explosivos Cerca de la iglesia Es que no sé por qué no te aparecieron Yo te digo que yo los vi Porque ahora encontré el otro Encontré un ojo de cristal o algo así Bueno Tú marca donde quieras No, no, vamos a esa Sea pues La disciplina del clan Es la Q La que no cambia con el arquetipo Dobry ten O en machine gun Minigun Acá más cosas Por aquí abajo Ah, no Tengo que ajustar los gráficos otro día Que están por debajo de lo que podrían ser Gracias A ver si me da para Ah, coño Que no es el de a Q Lo quito Ah, pues espera No, no Quítelo, quítelo Dame un segundo Necesito cambiar los settings Control settings Seguramente fue que le di sin querer Cuando estaba probando si se podía tirar la habilidad aquí Todo listo Primary weapon Esta Secondary weapon Hola Ah, no No Qué estoy pensando Qué mal ordenado está esto, chaval Va, ya está Si la tía está hasta aquí ¿Cuál es la supuesta zona de los ventros? Bueno, ya está Ahora sí que puedes darle Hola Esto vuelve a estar cerrado Nada, esto Entonces con estas caderas aquí Está montando una discoteca La tía está aquí Puso música Está poniendo focos arriba De hecho ha puesto bastante más iluminación Vale Ah, será por aquí Correcto Guardia dentro Luego lo contigo Venga va Esta ganamos ya Bueno Sextos Quintos Estamos ya empezando a matar gente Estoy Estás, estás Sí, la verdad es que yo no he hecho gran cosa Hay toda la razón del mundo Te ocecas con las misiones Sí, claro Para sustraerme Para distraerme Marca tú Ahí Ha marcado él Ha marcado él Pues nada Ahí, sin problema Me pongo un vertical Que quiero explorar un poco mejor el cementerio Bien Bien, estamos solos Sí, la zona del centro está bastante libre Ok, olvídate de hacer lo de las Lo de las bombas, ¿no? Lo de las 4 Sí Olvídate de hacer lo de los 4 kilómetros Hago un pasito para atrás y un pasito para adelante y ya está No pasa nada Antes tenía que haber saltado Y escapa Y en el cofre había Fusil francotirador Perfecto Fusil francotirador justo En la zona En la que tengo las grúas Voy a pillarme también esto Y a una grúa me voy Lo de caminar efectivamente no lo veo derecho Voy a cambiar con esta Vale Uy, perfecto Vaya estás Dios, como me molaba encontrar armadura Tengo que subir mucho los gráficos Armadura como esta que da Se nota muchísimo cuando carga las cosas a distancia Hay un enemigo por allí Ah, no, sois vosotros Nada, ni caso Pero sí que hay movida por aquí Si quieres venirte Mientras no me detecten Aquí estoy bien para daros apoyo Que tengo el rifle francotirador violeta A no ser que os pongáis del otro lado del edificio En cuyo caso ya nada Es que no está este tipo Ah, está aquí Vale Estáis fuera de la área Ya, ya Uy, uy, me están dando cariño Yo también un poco a ellos Bien Ike Y ella es a mí ahora Oh, ya que no tengo balas Uy, shit Me has retrocedido Me piro Se está metiendo bastante presión Valle Yo quería ser de más utilidad Y desde aquí no soy de utilidad Tenía que haber bajado más Yo sin balas Te voy a poder apoyar mucho, colega Las de allá no me va Merda Bueno Estaba por arriba Sí, estaba No me deja marcar ¿Por qué? Parece que si está muy lejos No me deja marcar Vale Tío, tienes Ah, no Era un humano eso Mierda Creo que eso no iba a ser Joder Cambia de arma sin crear También te digo Con lo cual La risa Ha estado asegurada El problema de no tener los gráficos al tope Es que no veo bien a distancia a los enemigos Pues ya somos dos Pues ya somos dos No pasa nada Un susto me ha dado el Nico este Yo sigo sin tener balas de este arma Busca Coches de policía y similares Las zonas que brillan de azul básicamente Sí, 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 ya, ya Pero no encuentro balas Es un punto de revivir, ¿no? Sí Sí, supongo que sí Sí, sí La cruz es de revivir Bueno, eso es justo lo que queremos Aquí arriba tienes un subfósil silenciado Y un 9 cañones O si os prefieres No quiero estos que tengo Está bien Pero ya tengo balas Encontré unas pocas Vale No veo enemigos, coño Pero veo Ah, tú estás ahí arriba Vale, vale No veo enemigos Intermedios, claro Así me va Eso, no veía enemigos Pero vi al mortal Y por eso le pego un tiro al mortal Si es que soy lost Y se me habían puesto todos los gráficos en intermedio En vez de máximo O sea que se notaba mucho la diferencia Bueno Lo que te digo Yo estaba igual Mierda de armas que voy encontrando Bueno Bueno, ¿qué? Ahora que voy contigo Voy con otro Bueno, voy contigo mejor ¿Dónde estás ahí arriba? Estoy arriba Pero es que esta zona No me No abarca No abarca la zona que va a tener Para nada No hace falta Con que estemos juntos Estoy intentando una cosa un poco loca Típica de que siempre sale bien, ¿no? Sí, esa misma No, no sale bien Anda, vente Vamos Bueno, espera Creo que si hubiese tenido Sí, quedaba una skin ahí Si hubiese tenido un poco de paz Igual si hubiese podido sobrevivir Bajado por allí Cuidado Le están dando a nuestro color Y a mí No sé qué es eso Que nos han hecho Te levanto, ¿no? Nos están pegando con ballastas Y eso te daño por tiempo Es que claro Te tiran y te rusean Como tiene que ser Como tiene que ser Sí, señor No, como este capullo Que va a matarse Siguiendo uno contra tres No es buena idea Pero, hey Seis, cinco, cuatro Vamos mejorando Bueno, vas mejorando Porque yo no hice una puta mierda No, yo en esta tampoco 0, 0, 0, 80 Alguien le pega un tiro Ah, sí El de francotirador al principio 147 Esa es la peor partida que he hecho Bueno, pero por supervivencia Nos tienen que dar puntitos guays Dios He usado la disciplina de clan Una vez 700 metros de los 4.000 que hacían falta Casi, casi Porque saltando ahí en el medio No, esto hay que saltar Si quieres hacer eso Saltamos en la esquina Vamos a la zona del Skybar Limpiamos la zona de Saludos De los de arriba Vale Y exploramos por ahí Y ya está Ubicaciones cementerios Supongo Correcto Biblioteca y estación ferroviaria Me falta Y las vivas Que serán por ahí también Oh, no, no, no Ya no se puede cancelar No, da igual Al Skybar Puedo cambiar de personaje Ahora Si Estaba poniéndome las taquetillas Que me han regalado Pero no me dio tiempo No, no, no Y nos cargamos a los tipos esos Yo subiré primero al Skybar A pillar munición y esas cosas Y luego cuando estemos todos juntos Bajamos y les damos Vale Estamos más o menos solos Y hacia el sur Tenemos bastante espacio libre Cambio si quieres No, ya, ya cambia ¿Veis? Esta es la chaquetilla Que Que me han regalado Ya, tú Tienes mucho nivel Es El equipo que daba mal a empezar Creo que era El pase de batalla De la beta Y los ojos del final Por eso Y la máscara de cuando Halloween Bueno, la máscara La pintura facial Bueno, bueno, bueno Venga, Skybar Eso es Para allí Para La cima de la trans Perfecto Una ballasta Tía Que me atacan Ya No, era los Ah, vale Sí, claro Obviamente Ya, pero es que no me di cuenta De que estaban ahí Vale Nada Necesito armas Vale Dejame esa armadura Ah Yo no tenía tampoco Vale Vale, bueno Pues cara Vale Voy a ir entonces ahí abajo Y vida no tendrás Vida No Pero ¿Dónde está ahí abajo? A matar a aquellos Voy a explorar Y si veo alguno matable fácil Pues sí lo mato Pero sobre todo quería Pillar Cositas por aquí Hay un violeta Yo necesito comerme a alguien No sabía que iban tan bien Las ballastas Contrastos Mierda, 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 mierda El cofre está aquí Ya, ya Me comen Me comen Claro Y es que ¿Dónde está nuestro colega? Pues está escondido Como tiene que hacer Vi un rollo rojo venir Y dije No puede ser que esté viendo a los enemigos Pero sí Estaba viendo a los enemigos Igual estaba en caza de sangre Por eso lo veías A los tiempos Veía a los dos Sí, sí, puede ser Más o menos la pantalla La pena A ver, la misión me contó No sé a ti Pero Y bueno, me queda también El haber comido A uno de ellos Sí, cero de cuatro El problema es que perdimos Toda la Todas las armas y demás Ya, voy a ver si consigo algo aquí ¿Qué está pasando? ¿Nos están disparando o algo? Estamos con la vida a tope Así que no creo que sea el caso Hyper rifle Ah, es uno que ya tengo Voy a la galería de arte Sí, voy contigo Se me acuerdo por dónde se entraba Deberíamos ir con él De cualquier manera Sí, sí Con esta Pero bueno Ahora mismo tiene que bajar Vale Vale Esto Debería ser por aquí Sí, aquí es Estoy dentro Y no sacaron el cofre Así que perfecto Un topper Esto ya pinta mejor Ahí Arma cuerpo a cuerpo Aquí si quieres Ahí voy Y no sé Había varios de frango tirados por fuera Pero eran de mala calidad Por eso no les di mucho uso Creo que viene peña Sí, viene peña ¿Dónde os habéis metido, tío? Yo estoy en la calle Que me tiran de hostias Y me estoy curando Uy, me ha visto Me han bajado Me han matado Vale, vale, no vengas No vengas Pírate, pírate Que son dos Mejor dar Colocaron muchas bombas Vale, lo pisé Tú eres Nada, él Y es que el de allí también me interesa Vale, este también Te voy a arruinar No, él necesitaba Sí, sí Este va a ver Si mata a alguien Nada, se lo han bajado Espera, espera No me resucites Que se lo bajan ahora A veces buscando Pero espera un momento Vale, ya está Sí, resucítalo Una armita No me venía nada más Hay aquí un hacha Un hacha Un hacha No me vale tan Hay aquí un porrón de coléricos Y hay que moverse Hay aquí munición Por cierto Pero tenemos un tío delante Ah, no No, no Pero está huyendo de alguien Ah, ya veo Yo no tengo arma Yo no tengo arma, tío No te puedo ayudar Claro Vale, y ahora me han visto Va, pues no voy a ir con vosotros Han bajado, ¿no? No No, ahora sé Buah, vaya puta mierda De armas que tengo Madre mía Y sin balas Como a mí me gusta Está viniendo lo que no quiero que me venga Abatí a uno con mi bomba Estando abatido yo Mierda Ahí estamos No Que no regenero No regenero Mientras estoy Dentro del humo Mierda Me va a matar el humillo No pasa nada La pena es todo el equipo que llevo encima Pensé que me iba a dar tiempo Es que me faltaban cinco segundos, tío Tenía que haberme fijado más Y me hubiese levantado ¿Por qué poquito? Vale, voy a intentar ir a levantarme Vale Está más cerca del otro De todas formas Ah, va a él Sí, creo que sí Porque está... Ya lo ve Vale, vale, sí Si va a él, pues que vaya Voy a intentar sobrevivir un rato Hay enemigos cerca Han tirado murciélagos Y esta zona es nueva Así que no la conozco Mierda Bueno, chavales Ya lo siento Catorce de vida Catorce de vida ¡No! ¡No! Tenía que haberle armazado mejor ¡Ah! Cuando dijiste lo siento ¿Te referías a por qué estábamos solos O por qué habías muerto? No, no, no Porque estabais solos Vale Pues... No, no No quedan puntos de resucitar Porque estamos ya en la etapa final Ya Así que estás forever alone Lo sé Recuerda que comer tus manos también cura Ya, sí Esto yo como para comerme humanos ahora Recuerda que ahí te va a pillar el humo En teoría tienes que entrar en la estación Vamos allá No sé cuántos quedan vivos tampoco Vale Ahí hay un toreador cerca Te va a cegar Que antes me lo hizo Bastante desagradable No tengo ningún arma de... Blindaje ya no te queda, ¿no? No me queda nada Vale Arriba, viejo, ya verás Ahí te viene el humillo Que tío, ¿eh? No te quiero meter presión Solo es por recordar No, no sé No necesitas recordarme Cómo funcionan estos juegos Pero... Esperando que alguien pegue tiros o algo Esa tía te la puedes comer ¿Da algo interesante? Mira, francotirador Joder, me importa a mí Toreador Y nosfera tu cerca Por los sonidos que fueron Y ahora que empieza a faltar suministros Te cundía mucho tener al menos una sanguínea comida Para tener un mínimo de regeneración Porque si no... Esa, ¿no? No lo sé No lo puedo ver Ah, bueno Era morada Es la rosa la que regenera Mira, allá hay tiros Ya, ya Y toreador teleportando Y cosas así Ah, si había metro aquí Oh Con juguetes Vale, quedan ocho vivos Deberíamos ser terceros como mínimo, ¿no? Siete vivos Y el humo te va a hacer ir más al norte Esa zona en la que estás Se va a cubrir Creo Lo sé, lo sé Sí, sí, sí Más arriba Más por ahí Pues que hay Sí, hay gente arriba saltando Que se escuche Peña, no tiene más Estoy esperando que los maten Claro, pero tiene que haber dos equipos completos Y luego tú, ¿no? Sí, por eso Que se maten O sea Que se maten entre ellos Yo no... Yo, contra dos equipos No voy a ganar Sí, eso es obviante Y con este arma menos He de decir que No sé si es por tener los gráficos bajados inicialmente o qué Pero me da la sensación de que gráficamente tiene más bugs que cuando estaba en early Lo cual es curioso Vale, ahí se está matando Hay uno en el tejado Ten cuidado, no te voy a ver O vamos, me pareció haber uno pateando por el tejado Estoy aquí como una rata Uy Siguen vivos todos Que no me ve Sí, sí Venga, hostia Matado ya, joder Los iconos de arriba nunca se viven lo que son El ojo O sea, el de personitas sé que son jugadores Pero luego el ojo Ni puta idea Cazas de sangre, puede ser Y el de la derecha supongo que serán eliminaciones propias No ríes No hagas como yo Este tubo Efectivamente Está bien Que no regeneras, tío Que no regeneras Aléjate de ahí Aléjate de ahí Que hay una bomba Bueno Oh, vamos Pégate ahí, pégate ahí Igual no te ve Igual no te ve No, sí que te vieron ¿Por qué no te rematan? Segundos 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 O sea, te mataron después de matar a otro cripo Carajo, joder ¿Cómo limaste ahí? O café, joder Bueno, voy a dar tiempo a echar una más Nunca, nunca hay que subestimar la táctica de la rata Madre mía No sé cuándo no era el mío 1800 Tengo que levantarte dos veces para cumplir una misión Bueno, puede ser a mí o al otro compañero Sí Vale, antes de empezar voy a hablar con Kirill Que debería tener dos misiones avanzadas Vale, pues yo mientras tanto voy a ponerme la chaquetilla esa Te voy a confesar una cosa Recorre mil metros por la ciudad de Praga Vale Bueno, y sí Esa es fácil Tú Jack, tú te Acércate a la entidad en el puerto Sí ¿Qué? ¿Qué? Vale Yo estoy ¿Tú? Eh, vale Me he sacado Unos achievements Que no sé Queda en el top 3 Como bruja Pero con 6 personas tienen este chisme Ah Claro, igual es por clan eso Pues 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 Me pillo otra vez al atoreador A ver si esta vez no hago tanto el ridículo como el anterior Hombre Lo de curarnos No se hubiese venido bien Todas las veces que intenta curar no sirve para nada Ya, hombre Porque no te puedes poner a curarte en mitad del tal Tienes que escapar Y aparte Tener en cuenta que te van a rushear Si te disparan Y estás tú solo Allá va Pues venga Vamos allá abajo Tengo que explorar la entidad Del puerto Entonces Yo voy a ir por la izquierda Desde donde estoy Vosotros si queréis Limpiar del matadero El matadero tiene Tiene cofre Muchísima gente aquí Ya Mira lo que le hagan Ya no has subido de nivel tú Estoy en nivel 7 Normal Normal Con las partidas de mierda Muy bien Muy bien Uy mierda ¿Ya te vieron? No No me vieron Pero Pero he visto yo a uno Voy a pirarme de ahí Porque no tengo ni arma Vale Vale No ¿Qué? Ah Sé que lo movieron un poco Revolver ¿Pero por qué me tienen Que dar un revolver? Con la de cosas Bueno Revolver tengo yo Uno también No, no, no Uff Tío, ¿dónde estás? Estás allá arriba Vale, si me voy contigo Qué nervioso Qué nervioso me pongo Que no tengo nada De loot Mierda Que estáis Para el otro lado Joder Llegaré Llegué Uff Vale, menos mal Y ahora Y ahora A contrarreloj Bueno, mira Ya tengo La madre Vale, ya tenemos Un muerto Perfecto Bah, mierda Vamos Es que No sé Cómo me pilló Esto Bueno, pues nada Yo estoy muerto Tú Y el otro Se murió Parece También Sí, el otro Murió O sea que nada Y ese punto Está lejos Me voy mejor Este Oye de allá Sí, ahí hay enemigos Efectivamente Ah, no El otro está El otro está vivo Ah, no No sé Me dio la sensación De que me marcaba Que estaba muerto Sí, sí, sí Está muerto Está muerto Puedes levantarse Vale En ese vehículo rojo Según salgáis Tenéis armas Uff, sí Igual casi Pírate Porque viene este tipo corriendo Te va a matar Te va a matar Yo me piro Te mataron, ¿no? No No me mataron Aún no Por poco Pero no me mataron Ahora sí Sí, sí Voy a buscar un sitio Para levantarnos Bueno, escapé Hacia donde no debía Solo por Porque no me matasen a mí Ya Pero Pero Me voy a morir ahora solo Escapé terriblemente Pero bueno No quería que me diabolizasen Que desastre De partida 0 0 0 185 No, lo peor es que por no cambiar de arma No les hice una mierda De daño Ni cambiarlo Yo no tenía Ni he llegado Ni a disparar Me estaba comiendo Un tipo Y me apareció Uno por detrás Me mató Y cuando me levanté Justo Te estaba pegando Un tío Y venían los otros tres detrás No, no pasa nada No, no pasa nada